En el día de hoy, el empresario y filántropo Ramón Talak Jr. lanza su candidatura a diputado de Ultramar de Nueva York. El aplauso fuerte a nuestro candidato, al próximo diputado de Ultramar, Ramón Talak Jr. En cuatro años yo no voy a crear la nueva fórmula de agua tibia o cómo llegue el coeste de Isla Mosca a la masa, no. Lo que vamos a ver es escuchar y empezar a empujar nuevos movimientos que reconozcan, lo voy a decir muchas veces, aunque parezca redundancia, el valor que nos merecemos y que tenemos la clase pujante, como dije usted, sintió con la cabeza, que también tiene necesidad de sociedad, que también hay días cortos para la renta, que también hay días cortos para el combustible. Entonces tenemos que hacer una conciencia para que yo valore mucho más esos recursos que enviamos de aquí. El altivista comunitario es hijo del reconocido médico dominicano Ramón Talak, padre. Gracias al doctor Ramón Talak Jr., al doctor Tapia, a don Mario Paredes, personas que han sido en mi vida. ¿Cómo te sientes tú, aparte del apoyo que tú tienes aquí presente, pero de tu familia, de tus hijos? Primero, un saludo heredia, que lo veo ahí, que está en el partido, claro, que gracias. Estuvieron en Moca, ustedes, ustedes tuvieron en Moca, hay un periodista que tuvieron en Moca, amigo de Nolasco. Mira, mi familia tiene la cuota más pesada, el mes de enero del año 2022 y el mes de julio del año 2022, yo no llegué a mi casa. Ella tiene una carga pesada, soy un padre ausente por agenda, no por otras razones. Trato de darle tiempo de calidad a mis hijas que están aquí y a mi familia. ¿Usted quiere apuntar algo, jefa? Sí, sí. Es el apuntado del mío, siempre me la hacen, que si Ramón de alguna forma nos hace falta, realmente él es demasiado. O sea, él siempre está, aunque esté en otro país, siempre está llamando pendiente, qué hace falta, qué te ayuda, lo que sea. Desde que llega, hace la diferencia, llega, o sea, hace de todo por los niños, sabe, apaciar, oiga muchísimo, de verdad. Él sabe que cuenta con nuestro apoyo al 100%. Al evento asistieron políticos locales, amigos del joven empresario y otras personalidades. Pero de mayor edad le ha mostrado un apoyo que a mí me crea un compromiso mayor y me da mucha honra, porque como sabemos, hoy en República Dominicana somos el partido de la oposición. Ya comenzaron en la Fuerza del Pueblo a lanzar sus candidaturas a diputados de Ultramar, un grupo de compañeros. Entre ellos, hoy, en el día de hoy, hace lanzamientos Ramón Tala Jr. Es un joven, brillante, querido por esta comunidad, que ha venido trabajando desde niño en las labores comunitarias, y que vincular este trabajo comunitario al trabajo político, pues genera confianza. Y la gente anda buscando un nuevo liderazgo en el que pueda confiar. Yo no lo hago por los vínculos familiares, sino porque Ramón es un santiaguero, dominicano, neoyorquino, que pertenece a muchísimas organizaciones dedicadas a salvar gente, prácticamente. Y donde quiera que haya una tragedia, Ramón está presente. Es algo muy interesante, ya que en la diáspora dominicana estamos necesitados de una persona como Ramón Tala, que ha sido una persona que siempre ha aportado a nuestra diáspora, y ha estado en los momentos más difíciles cuando los dominicanos lo hemos necesitado. Yo me siento muy bien, porque estoy aquí la primera vez que apoyo a cualquier candidato, y Ramón es el primero. ¿Por qué? Porque la gran persona que es, un gran ser humano, le gusta dar. Soy el fanático número uno de este, pues, en este estado, en la cantidad, en su carrera. Ramón es alguien que está para ayudar. Está para ayudar. Yo creo que es Ramón, porque es un joven, un joven honrado, noble, que vino para ayudar al pueblo dominicano, a la diáspora dominicana, y ahí cuenta con mi apoyo y que es mi familia. Muchas gracias. Ramón Tala siempre ha hecho trabajos esenciales en beneficio de la comunidad de Javestro, y la opción New York siempre somos... Al día, al día, siempre ahí con las informaciones, las noticias, porque somos una revista de variedades exclusivas. Sí, Carol, y siempre te miramos tu programa. Así que la opción New York tiene mucha presencia en el condado de Rockland, y por consiguiente queremos decirle aquí a la comunidad en el día de hoy que la opción New York es un toque de queda en el condado de Rockland. Pero en Ramón yo creo que vamos a hacer la diferencia por lo que acabamos de presenciar en esta noche. Además, he tenido la oportunidad de trabajar con él directamente, y Ramón en plena pandemia nos llamaba y nos decía, salgan de la casa, que aquí tengo mil raciones de comida, y vamos a darla. Y yo decía, óyeme, pero este hombre no le teme a esta situación, pero como quiera salíamos a la calle porque el estímulo que él nos daba, eso no hacía que nosotros saliéramos a la calle a ayudar a la gente y a darle el apoyo que esto merecía. Este muchacho ha sido clave para la comunidad dominicana. Nosotros lo vamos a apoyar al 100% y le vamos a hacer un trabajo en hábitro como nunca ha visto. Hoy solo se le anuncia a la población dominicana de la comunidad de Estados Unidos en general que iniciamos un recorrido que inicia aquí en Nueva York hoy, pero que en los próximos días estaremos en New Jersey, estaremos en los diferentes condados de la misma ciudad de Nueva York, estaremos en Boston, en Filadelfia, es decir, en toda la circuncrición uno. Así que apoyemos a este señor, a este muchacho joven, que tiene mucho que ofrecernos a nosotros aquí en los Estados Unidos en completo, en todos los exteriores. Así que gracias. Y yo veo el contenido de ustedes, que te lo quería decir, pero también yo lo veo más por ti. ¿Más por mí? Claro, claro que sí. A tú eres fiel entonces a mí, no al programa. Bueno, también al contenido, pero tú sabes muy bien que la dama atrae mucho, tú atraes demasiado. Conversamos con el joven político para conocer más sobre su propuesta. Ya hemos tenido en el pasado, lo cual tiene su valor, los 10 dólares en la entrada, los 5 años en los carros. Eso está muy bien, ojalá que se pueda conseguir lograr, pero yo pienso más en lo moral, un poco más en lo social. Por ejemplo, como dije, un ejemplo quizás aéreo, pero para aterrizarlo, en el renglón arte, en el renglón deporte, cronistas o periodistas en los medios, pasan eventos, reconocimiento, y no en todos se reconoce el talento, el capital humano, religioso, deportivo, empresarial, social, que tenemos en la diáfora. Entonces, hay que perder nuestra conciencia, porque con mucho sacrificio, que incidimos, que somos parte del presupuesto nacional, y de lo bruto de la República Dominicana. Entonces, hay que crear una conciencia que se valore, porque como dije en mi discurso, aquí también hay necesidades, aquí también hay días que no hay para la renta, aquí también hay días que no hay para comer. Diferentes niveles de pobreza, lo sabemos, pero no quiere decir que no hay que tener un valor tremendo por lo que se envía de aquí allá, que es un recurso que no va por la banca, por el videocomiso, sino que va directo al colmado de chucha, que va directo al motoconcho, que va directo a la farmacia. Entonces, queremos hacer una conciencia más fuerte de ese gran esfuerzo que hacemos los dominicanos en el exterior, con las remesas y con todo lo que enviamos. Muchísimas gracias. Gracias, Carol. Gracias.